Tras la llegada de 200 elementos de la Brigada Militar y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado la tarde-noche de este martes a Celaya, han comenzado las reuniones de coordinación con el Gobierno Municipal a fin de definir las estrategias que se habrán de implementar, todo con el objetivo de bajar los delitos que sobre todo laceran a los celayenses en general. Entrevistado al respecto, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo manifestó que el objetivo es que la Brigada Militar, como tal, trabaje en cuatro aspectos perfectamente definidos, como los confirmó el propio Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, este mismo martes. Lo que hoy te puedo decir es que son adicionales a la fuerza que ya tenemos. Esto independientemente es, ustedes saben que la Policía Militar viene específicamente a realizar cuatro funciones principalmente de patrullaje, de lo que comúnmente se denomina como retenes, también aquello que comúnmente se denomina como los cateos específicamente o bien las revisiones puntuales que tengan que hacer. Adicionalmente, bueno, pues están trabajando las BUM, estas se encuentran operando normalmente, siguen su trabajo que está compuesta por el propio Ejército, no Policía Militar, las fuerzas del Estado y fuerzas de la Policía Federal y del propio municipio. Y adicionalmente un destacamiento más del Ejército se encuentra. Aseguró que es un estado de fuerza que viene a fortalecer por la alta especialización que manejan. Respecto a los gastos que generará la presencia de estos efectivos en el municipio, el alcalde aseguró que solo será en cargo del hospedaje, mientras que las fuerzas federales serán en cargo de los gastos de alimentación e incluso gasolina que se requieran las unidades que se utilizan. Resolver algunos puntos en cuanto a la operatividad administrativa. El día de hoy todavía no hablamos de qué, más que el alojamiento, y posteriormente iremos ajustando lo que sea necesario. ¿El alojamiento se los piden en hoteles, en algún establecimiento? No, 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 discúlpenme que no les diga dónde están. Pero si lo cubre el municipio entonces por favor. Dijo que si se habla de un gasto extra, se harán ajustes necesarios a través de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento porque la seguridad tiene prioridad en su administración. Una reunión más se llevó a cabo este miércoles por parte del Gabinete de Seguridad del municipio y en este sentido fue el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, quien habló de los resultados. Obviamente la coordinación que habremos de llevar con la policía militar, coadyuvar en las acciones que se van a realizar dentro de esta estrategia de seguridad. Para eso fue la reunión. Se han llevado un par de reuniones también ya entre los miembros de la Secretaría de Seguridad y los mandos de la policía militar. Hoy en la mañana en punto de las 6.45 incluso se llevó una reunión con los mandos de la policía municipal encabezada por el titular, el licenciado Jaime Rosales Miranda, y donde acudió el presidente municipal. Secretario, yo le quiero preguntar. Aseguró que cada corporación seguirá teniendo sus propios mandos y el trabajo será solo de forma coordinada para lograr resultados. Por tanto, nadie desplazará a otros funcionarios. Con imágenes de Luis Alberto Silva. Para Vía Noticias, América Ortiz.